¿Qué es cierto es que los seres humanos somos entes conectados con nuestros recuerdos? ¿Quién de ustedes no colecciona algo? Hay personas que coleccionan timbres postales, campanitas, mi mamá a la fecha tiene su colección de tacitas y de platitos de cada ciudad, ya saben, las cucharitas, o coleccionan billetes antiguos, fotografías, bueno, cualquier cantidad de colección que nos liga a un momento en el pasado, que tenemos un nicho especial ahí en casa, una vitrina, un cajón, porque es como un santuario personal, es un tesoro para cada uno. Y ese tipo de colecciones que nos conectan como seres humanos, seres de recuerdos, de vivencias, esta noche les tenemos una colección que la vamos a disfrutar intensamente. Amigas y amigos, bienvenidos a su Living Concert. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mutuo que le gustaba la bohemia Jorge le acompañaba canciones y ahí yo conocí a Jorge y en esos tiempos yo tenía la inquietud de cantar de otra forma, no nomás en la fiesta familiar y le pregunté, oye Jorge, tú no conoces a alguien que yo pueda cantar, me dijo sí, cómo no tengo unos amigos y me mandó con los hermanos Laboriel, hijos de Johnny Emanuel y Francisco que ahorita son muy amigos míos, ahí los fui a conocer, pero ellos tenían una banda de progres, entonces voy con Jorge y le digo está padrísimo, me encanta el progres, yo soy súper progres, pero no es lo que quiero hacer, dijo a ver canta algo para ver con quién te recomiendo entonces agarro mi guitarrita y le canto You Got a Friend y se me queda viendo y dice oye, y si hacemos algo tú y yo eso fue hace 25 años y ahí con esa canción empieza la historia de colección acetato, mira nada más colección, colección acetato acetato, no les tenemos que explicar de qué va nuestra colección, tantas vivencias, tantos recuerdos que de verdad el solo hecho, déjenme decirles, el solo hecho de sentirlo nuevamente en las manos de mirar los surcos e imaginarte ahí Elvis Presley cantando, no sé el olor del vinil el jisecito que hace el chicharro y luego había un spray que vendían para limpiar el cojincito y pasarle el cierto pelo al disco, para quitarle la estática todo el ritual digamos de escuchar una canción, en casa mi papá compró una consola de las Garrard que eran un mueblesote así mi hermanita y yo nos metíamos debajo así a ver el mecanismo pero escuchar y nos pasamos, Javier Solís, Engelbert Hornperding, lo que tú quieras, luego mis hermanos ya fueron gran influencia también para mí, así que le cantas You Got a Friend como si fuera una premonición, tienes un amigo en Jorge, fíjate que no, era yo creo que la canción que en ese momento se me ocurrió, no, no, pero a lo que voy es de que ya estaba, es una buena canción, ah sí es una buena canción y además tienes un amigo pero de hace cuántos años ya, 25 años este, no, nunca pensé que esa canción nos trajera 25 años ahora y la canción entonces tiene el simbolismo de haber sido la primera canción que le canté para audicionar con él y que ahorita se la canto porque cuando hacemos conciertos o demás a veces me la recargo en el hombro y se la estoy cantando porque 25 años se dicen fácil amigo pero oigan y por qué no le cantas a Jorge You Got a Friend aquí en el escenario del Living Concert va que va, ¿quién de los dos la canta? yo, los dos bueno como todo un caballero dice Almita primero por supuesto amigas, amigos ellos son colección acetato así que los dejo con ellos disfrútenlos en el escenario en el escenario Y nada, nada está pasando al río Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night You just call out my name And you know wherever I am I'll come on in To see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is go And I'll be there, yes I will You got a friend In the sky above you Rose dark and full of clouds And that old north wind begins to blow Keep your head together And call my name out loud Sir, you'll hear me knocking at your door You just call out my name And you know wherever I am I'll come on in the morning Yeah, to see you again Oh yeah, yeah Winter, spring, summer or fall All you have to do is call All you have to do is call And I'll be there, yes I will Now ain't it good to know That you got a friend When people can be so cold Don't hurt you Don't hurt you You said desert you And take your soul if you let down I hope I don't you let down You just call out my name And you know wherever I am I'll come on in To see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is call And I'll be there, yes I will You got a friend You got a friend Ain't it good to know That you got a friend Oh yeah, now You got a friend Yeah, baby You got a friend Ain't it good to know 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 You got a friend Ain't it good to know Muchas gracias 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 Muchas gracias muchachos Qué placer cantar con estos muchachos Así que después de 25 años de amistad Que siguen trabajando y todo Me imagino que tuvieron un inicio ¿Dónde fue su primer presentación? ¿Su primer trabajo de esto? Nuestro primer trabajo Fue en el breve espacio de Linda Vista Con nuestro amigo, el que es ahora uno de nuestros mejores amigos Ciro Alfredo Oliva en ese tiempo Pues no lo conocíamos, nos dio la oportunidad ¿Creyó en ustedes? Pues sí, digamos Oye, ¿audicionaron con él o algo así? Sí, llegamos Lo que pasa es que Jorge entró primero Porque él lo encontraron un día tocando ahí Y lo invitaron, entonces ya me jaló Porque ya teníamos un rato ensayando Bueno, un rato teníamos 10 canciones Entonces, imagínate Con 10 canciones Sé perfectamente lo que me hablas Yo cuando empecé, mira, siempre he sido músico Siempre nato así cantando chavito Pero un día De copa con los cuates Llegamos a un lugar donde no había pianista Me decían, hola Martín, ¿no vas? Oye, le digo al gerente, ¿puedo tocar? Sí, ¿eres pianista? Sí, cómo no Tenía nueve piezas Castillos de hielo, Love Story Nueve Pero me dijo, ya, contratado, súbete Así creyó en mí Y las nueve les daba la vuelta Nomás las tocaba en otro orden ¿A poco no? Sí De hecho, nos pedían otra, otra Teníamos que repetir Y otra cosa es que yo Así parada, como un palito Porque después cuando ya empecé A agarrar un poquito más de confianza Me decían lo contrario Me decían, oye, tú de niña No te agarraron las manos Porque yo soy de las que canto así Ah, qué padre, muy bien Muy expresiva Ahí empezamos Y de ahí fuimos a otro lugarcito En Coyoacán Por ahí por la Plaza de la Conchita Y ahí Ah, por supuesto Legendario ¿Quiénes no cantamos ahí en Coyoacán? Exacto Vamos a dejarlo así Bueno, yo de adolescente Iba a ver a los cantantes O con los irabien, la peña gallos Ahí fue Ah, no, con los irabien también El mesón de la guitarra En los dos años Cuatro años en gallos Y cuatro años en mesón En grillos Abríamos en gallos Cerrábamos en mesón Entonces nos tocaban los fríos Y los que ya estaban ya Sí, sí, sí Y en medio hacíamos el de altavista Entonces conocen bien a César Espada Sí, claro Si nos estás viendo, Césarito Un besote, mi hermano Mucho amor Ahí estuvimos en Coyoacán un ratito Y luego de ahí nos fuimos a altavista A un restaurancito que tiene En forma de chalet Al perro Arribita Arriba del perro Vamos para arribita El que parece chalet Ah, ya, ya, sí, correcto Y ahí fue donde empezamos a Están viendo el programa Ah, porque nosotros éramos Alma y Jorge Perdón, dime No, no, que le pongan una lana A los de altavista Si están viendo el programa Van a decir Me quiero anunciar ahí con ellos Ah, sí, por favor Mucha Aquí son bienvenidos los patrocinios Claro Por cierto Claro, por supuesto Entonces Alma y Jorge Así se presentaba Llegábamos como Alma y Jorge Y cantábamos Lo único que en Coyoacán Teníamos una que otra en inglés ¿No? Él cantaba el piano más Y cantábamos Creo que Dustin de Wendy O sea, tres canciones En inglés, cuatro Y de repente Oye, no se saben Tal rola No Entonces íbamos Pero el típico Pero la próxima que vengas Aquí te la tenemos Así lo hicimos Martino Y así fue como hicimos Nuestro repertorio Entonces Oye, tú lo son Baris Sí, cómo no Ahorita Oye, no les pasaba ¿Cuál es esa? Sí la buscamos Entonces no había Google No, fíjate que no No había YouTube No había No, fíjate que no Siempre lo que nos pedían Yo lo conocía Entonces íbamos a la casa Montábamos Porque en ese lugar Trabajamos tres días de la semana Entonces En el Inter poníamos las canciones Oye Y no recurrías al Guitarra Fácil ¿Te acuerdas del Guitarra Fácil? Sí, sí, claro En ese tiempo no había ni Napster No, nada ¿Qué vas a dar? El Napster fue más adelantito Y también fue una gran herramienta Para nuestro repertorio Pero fue más adelante Pero te tardabas 15 minutos En bajar una canción No, y que se te cortara En el 97% O que te llamaran por teléfono En el momento Vamos a seguir platicando Con estos magníficos exponentes Ya ven de nuestra colección Ellos son Colección Acetato Vamos con ese gran tema De To Love Somebody Me dijeron por ahí Tengo un grillito Que me habla acá Es una de las canciones Que cantábamos ahí En ese lugar Fueron de las que les pedí De las primeras Que pusimos también Ok Échenle maestro Música Live with you, live with you That's the way Everybody says To do it to every little man But why does it bring If I ain't got you I ain't got you Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you In my prayer I see your face again I know my frame of mind Baby, you ain't got to be so blind And I'm blind So, 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 so very blind You're a man Can't you see what I am? I don't know what it's like But why does it do I ain't got you I ain't got you Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you No, 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 no You don't know what it's like You don't know, no, no, no You don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you Enorme el aplauso para Colección Acetato Vamos a un corte y regresamos ¿Te acuerdas? Los Hannabars Sí, que me las estampito Todas las caricaturas de Pierno Doyuna Sí Es que esta remembranza de los acetatos y de las canciones Nos trae de verdad a la infancia más No me acordaba de ese álbum de Hannabar Todos mis amigas y en el recreo Sí, no, sí, sí Ya, ya, ya No, y todos se aventaban por la estampita Oye, qué padre época Y les pasaba a ustedes muy seguido Te lo platico en personal experiencia Que siempre te pedían la que no te sabes O era muy recurrente pedirte siempre My Way My Way Ya sé, me van a pedir My Way, sí Fíjate que en ese tiempo no tanto En eventos sí Pero en ese tiempo todavía no estábamos en los eventos Estábamos en este restaurancito que te digo Bueno, restauranzote que te digo en Alta Vista Y entonces te digo que venía la gente Y yo, oye, ¿sabes? Este Father and Son No, pues no Este Father and Son No, pues íbamos, la poníamos Este Y en el inter yo le decía a Jorge ¿Sabes qué? Hay unas canciones que yo me acuerdo De cuando era niña Que buenísima Entonces íbamos armando Montando esas también Y así fuimos conformando el repertorio De hecho Cada vez cantábamos menos en español Porque además la gente venía y me decía Ay, ya no cantes Serrat Ay, ya no cantes Mosedades Canta Billy Joel Canta Carole King Entonces fuimos desplazando Y ahí fue donde le dije a Jorge ¿Sabes qué? Pues ya tenemos que cambiarnos de nombre Porque Pues al mí Jorge ya como que ya no representa ¿No? Porque ya el repertorio era Pues en inglés Básicamente en inglés Y siempre fue un poquito hacia atrás Siempre De hecho Queríamos ya después Cuando empezamos lo de los eventos y demás Queríamos ponerle de slogan El Ay, ¿te acuerdas? Porque Venían los invitados Nos escuchaban y decían Ay, ¿te acuerdas? La reacción primera era el Ay, ¿te acuerdas? Entonces les pedían Father and Son Father and Son De Cat Stevens De las que Son de cajón Es que de verdad Lo dijiste Y es un tema Bueno ¿Qué les puedo yo decir a ustedes Con Father and Son? Y si lo escuchamos En colección de acetato Mucho mejor ¿Si no, Jorgito? ¿Te la echan? Por supuesto Venga Venga de ahí No hay tiempo Para hacer un cambio Solo relax And take it easy You're still young That's your fault There's so much You have to know Find the curve Settle down If you want If you want You can marry Look at me Everything you've got For you You will still be here Tomorrow But your dreams May not How can I try To explain When I do It turns away again It's always Been the same Same old story From the moment I could tell I was soldier To listen Now there's a way And I know And I know That I have to go I I know I have to go You have to go You have to go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque lo que hablábamos de las estampitas Que ibas a casa del amigo Y cuáles tienes a revisar su colección De ahí viene el nombre de ustedes Justamente Cuando te digo que pasa esto del repertorio en inglés Le digo a Jorge, ya tenemos que poner Algo que identifique Y ahí estábamos sentados haciendo, ya sabes La lluvia de ideas Y de repente le digo, ya sé Le digo, mira, cuando tú Llegabas a casa del amigo con dos, tres disquitos Bajo el brazo, ¿no? Y tu par de estas, ¿no? Ah, bueno Y la cajita de vagabón a lo mejor Y entonces estaba tu amigo Tenía su colección ahí Las cajas esas de plástico Las cajitas de madera Tipo guacalito ¡Ándale! Y ahí está uno ¡Oye, este! ¡Oye, yo tienes el último detalle! ¡No, no lo tengo! ¡Este, este! ¡No, ese no me gusta tanto! O te decían, ¿quién es ese? No, es que mira Y lo escuchaban y se enganchaban ahí ¡Ándale! Entonces le dije a Jorge Nosotros somos esa colección de discos de acetato Donde vas a encontrar canciones que te gustan ¡Wow! Otras que no te gustan tanto Y donde vas a encontrar lo que me decías tú No me las sé No, pero todas te remiten Oye, ¿no tienes el último de Blas? No lo tengo Pues no te sabes tal canción No, no me las sé Más adelante lo voy a comprar O la voy a poner Mira, te guste o no te guste La escuchaste Y todas te remiten Creo que esa es la gran misión de colección de acetato A todos nos transportan Vean nada más Hasta el escenario Nuestro set se transformó en los sesentas ¡Fadrísimo! ¡Peace and love! ¡Los setentas! Estamos súper felices con todo esto Está maravilloso Maravilloso Tienen de esa época Por ejemplo Te pedían My Girl Dijiste hace rato, ¿no? Sí, te cantamos este Esa es una joya De verdad que es una maravilla Sí, de los Tentations Este, sí Nos la sabemos con mucho gusto Sí, échensele a la Temptation Al estilo colección de acetato Damas y caballeros Aquí en su Living Concert ¡Gracias! I've got sunshine And a cloudy day When it's cold outside I've got a bum the pain I've got sunshine I've got sunshine What can make me feel this way My Girl My Girl My Girl Talking about My Girl My Girl I've got so much honey Than the bees and the maid I've got so much honey I've got a sweet song Than the birds and the trees I've got a sweet song Than the birds and the trees My Girl 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 I don't need no money I'm born to no fame I got all the riches, baby One man can claim Well, I guess you'll say What can make me feel this way My girl, my girl, talking about my girl My girl, talking about my girl I got sunshine on a cloudy day With my girl, talking about my girl Enorme el aplauso, damas y caballeros. Muchas gracias. Este programa, les voy a decir que así como la función que cumple la colección de acetato, que uno va a la cajita y recuerda, este programa va a quedar ahí en, no sé, en las redes, las nubes, lo que sea. Esa tanta tecnología, Jorge. Pero el hecho es de que queda forever este programa. Como una cápsula de tiempo, como la que enterraste cuando eras niño. Exacto, exacto. Y cuando tengamos, bueno, cuando otras generaciones tengan nuestra edad y se asomen a nuestro acervo de Living Concert, guau, van a decir estos temas, todavía nos llegan gracias a agentes, a personas como ustedes. Mis queridos, Alma y Jorge. Esta es la música clásica del futuro. La música clásica del futuro. Sí, o sea, dentro de cien dos santos años esta va a ser la música. Está sensacional. Jorgito, ¿de dónde? Bueno, ahorita vamos a platicar qué nos une a este vicio loco de vivir la vida a través de la música. La guitarra, yo me imagino que tú fue, todos los que somos, tenemos la cosquillita, agarrábamos en la recámara la guitarra, yo agarraba la guitarra fácil y te ponías a darle. Llegaba mi hermana, ¿y a quién le cantas? A mí. Y así realmente, así realmente empecé uno. Ya ponte a hacer la tarea, ya estudia. Me decía mi papá, más estudio y menos guitarrita. Tu historia y la mía es muy similar. Pero te digo algo, ni mi papá pudo. Ni mi papá pudo contra la corriente que uno ya lo trae. Damas y caballeros, esta noche quiero avisarles que ellos no se escapan de que me trepe yo al camión con ellos. Me puedo dar el lujo de cantar una con ustedes. Por favor, yo te iba a pedir que nos acompañaras. Almita, para mí es todo un honor. Que te decía yo que ahí empezamos a hacer lo de los eventos. Precisamente ahí en ese lugar de Alta Vista nos empezaron a llamar eventos. Y la canción que más, más nos piden en eventos. Así como decías tú hace rato. Ya no te da que te piden my way. La misma, la misma. Yo quiero que tú cantes Conocer tu Sweet Caroline, del señor Neil Diamond. Neil Diamond. ¿Vas? Ok, de Jazz Singer. Venga, pues ya estando aquí, ¿crees que me voy a decir que no? Claro que ya es en inglés. Venga. ¡Wow! Ah, ya está. Bueno, también. Where it began. I can begin to knowing. But then I know it's growing strong. Was in the spring This spring become the summer Who'd have believed you'd come along Hands Touching hands Wrenching hands Touching me Touching you Sweet Caroline Good times never seem so good I've been inclined To believe they never were But now I look at the night And it don't seem so lonely We fill it up It only do And when it hurts Hurting runs off my shoulder How can I bore when I'm holding you Warm Touching Warm Wrenching hands Touching me Touching you Sweet Caroline Sweet Caroline Your times never seem so good I've been inclined To believe they never were To believe they never were No, no, no You're listening to the night Tell me, George Tell me, Jorgito Sweet Caroline For times never seem so good ¡Suscríbete al canal! 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 La colección que tiene Dani De los discos de su papá Guapo, guapo entre los guapos Oh, qué cosa Sí, 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 señor Pues ya estamos listos Aquí va la guitarra, pase usted Y dice A ver qué tal Ahora sí ya se armó la banda Más que puestos Llegó la banda Más que puestos A ver, afinando Maestro Ringo Más que puestos Sabes que te amo Siempre seré verdad So, please Love me too Yeah No te oímos aquí Más No te oímos aquí Yeah Yeah Love me too Yeah Yeah Someone to love Somebody new Someone to love Someone like you Love me too You know I love you You know I love you You know I love you I'll always be true So, please Love me too Yeah Love me too Love me too Love me too So, please So, please Love me too Yeah Love me too Yeah Love me too Love me too Love me too ¡Qué momento, señoras y señores! ¡Back in time! Es un placer acompañarlos. ¡Back in time! Gracias, gracias. ¡Qué disfrute! Nos tenemos que cantar una. ¡Claro! Ahorita vamos a ver qué podemos cantar. ¿Qué se nos ocurre? Me encanta. Me encanta. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Es un privilegio llegar a una noche como la de hoy sábado y tener en el bagaje de la memoria de los feelings esta colección de acetato que nos han hecho llegar. Esto de la pandemia, que mucha gente... Bueno, hasta memes hay del 2020, que no sé qué, que ya se acabó. Dejó cosas maravillosas, yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Nació Living Concert en medio de la pandemia, en el 2020. Y nos obligó a guardarnos. Y eso trae de la mano el que abres de repente el clóset de... ¡Ay, caray! Aquí estaba este disco y te picas y te sigues. Uno de mis maravillosos cuatro, cinco hijos que tengo, gracias a Dios. Beso a todos. También es alma vieja. Y bueno, lo que hizo fue conseguir... Él, como diera el lugar, quería un reproductor de viniles, de acetatos. Sí, ahorita muchas personas, inclusive hay artistas nuevos que están sacando sus producciones en acetatos. Y además, esto de la pandemia trajo sus cosas buenas. ¿Ustedes cómo lo confrontaron? Híjole, pues mira, al principio yo pensé, honestamente, que iba a ser como en el 2009. Nos van a guardar un mes y luego salimos. ¿Cuándo la influenza? Sí, en el 2009, cuando la influenza. Y a todos estábamos aterrados. Les juro, no había gente en la calle. Sí, bueno. Yo pensaba que era igual, ¿no? Un par de semanas. Me voy a tomar de vacaciones, ¿no? Y luego son dos. Y luego te empiezan a cancelar todo lo que te da en la agenda. Así de, ¿qué onda? Esto va para dos o tres meses más. Va, en serio. Para junio, mi querido Martino, yo ya estaba preocupada porque, ¿qué voy a hacer? La reserva cada vez está… Jorge vive en Puebla. Entonces, no podíamos hacer todo lo que estaban haciendo nuestros compañeros de los streaming, se quedó en tu casa y yo en la mía, porque él allá donde él está no tenía la tecnología para hacer esos duetitos que se empezaron a hacer. Yo hice algunas cosas con amigos. Hice un colección acetato yo solita con mi guitarra, pero pues no es igual, ¿no? Es así como los panchos. No, dejen de decirles que la versatilidad que tiene Jorge no solo es guitarra, no solo es armónica, zampoñas, también es voz. Sí. Y yo me imagino para ti es un gran respaldo, un apoyo sensacional. Mira, en alguna ocasión cuando él se fue a Puebla yo buscaba otro compañero con quien trabajar. ¡Y! ¡Qué feo! No, no, él lo sabía. Es que él está de lunes a viernes allá. Yo necesitaba también… Por ejemplo, de hecho, yo trabajo en un hotel los martes y miércoles con otro compañero, pero no somos colección acetato, porque los registros que el hombre tiene… Es lo que te iba a decir, regístralo y hay una lana. Y entonces, pues bueno, ahí fue donde de repente yo me di cuenta que los tiempos no iban a ser como eran antes. Cuando esto se acabe, porque todavía no se acaba. Algún día. No sabemos todavía si va a ser un año, por ahí, a ver la vacuna cómo nos va, ojalá que bendice Dios bien. Pero esta canción que quiero cantar a continuación tiene mucho que ver con eso, con apreciar lo que tenemos. Aquí estamos. Fuimos de una forma, ahora somos de otra. Tuvimos que reinventarnos, muchos de nosotros. Y pues bueno, de eso habla esta canción. Gracias. Qué lindo lo expresaste. Gracias. Gracias a ustedes. Este es uno de mis pluses de la pandemia, también estar aquí. De otra forma no hubiera sido así. Can it be that it was all so simple then? Oh, has time written every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Memories. 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 At the corners of my mind. Misty, water-colored memories. Memories. Of the way we were. Of the way we were. Scattered pictures. Of the smiles we left behind. Smiles we gave to one another. Smiles we gave to one another. Smiles we gave to one another. For the way we were. Smiles we gave to one another. Smiles we gave to another one. Smiles we gave to one another. And it's great. It's great. Time written every line. Smiles we gave to one another. And it's great. It's great. It's great. So you can see it, God, Would we? Could we? Memories May be beautiful and young What's so painful to remember We simply choose to forget So it's the nature We will remember Whenever we remember The way we were Remember the way we were When there is connection between the soul and the neck and the neck Thank you Muchas gracias Muchas gracias Amigos, amigas, amigos En este momento En nuestras pantallas está apareciendo Las redes sociales de Living Concert Y también es justo Porque te voy a platicar De aquí salen eventos De aquí Bueno, de aquí de Living Concert Han salido contrataciones para nuestros invitados Me platicaban que fue una cena de aniversario Ajá Allá estaban en la cena de aniversario Pusieron su laptop Y a distancia estaba cantándoles para amenizar Y todo Es un evento Es parte de lo que tuvimos que aprender Reinventarnos y lo que decías Este 2020 Entre eso Entre la tecnología Empezar a manejar ese tipo de cosas Los eventos ampliados por Zoom Por YouTube Y además Tecnología que estábamos realmente muy Reacios No, como atrofiados Para abrir no sé qué cosa Cualquiera de mis hijos Y más el más chavito Ay papá Es así Espérate, espérate No me lo hagas Nada más explícame Sí Porque de verdad Se nos va rapidísimo esto Ah no, sí Dentro del 2020 Tienes la anécdota esta de la camioneta Cuando Ah bueno Lo que pasa que Cuéntanos Entre las reinventadas Cuando llega Junio Y Jorge no está Y yo no estaba todavía Esto de los streamings Dominando lo que quieras Me puse a hacer postres Que yo Tengo una alimentación Sin carbohidratos Y sin azúcar Entonces yo hacía esos postres Para mí Entonces dije Oye y si los ofrezco A ver qué pasa Claro Me empecé a ir súper bien Ni yo me lo esperaba Y le pregunto a un vecino Que tiene negocios de comida Le digo Oye ¿Cómo puedo hacer Para expandir mi negocio? Me dice Pero si tú eres cantante ¿Qué estás haciendo Vendiendo pasteles? Pues ¿Qué quieres que haga? Tengo que pagar las cuentas ¿Dónde canto? Yo tengo una camioneta pick up ¿Por qué no hacemos conciertos En mi camioneta pick up? Te pones en la caja Y yo así de Te mueres de miedo Como todo Le dije Bueno está bien Dije pues vamos Justo esa semana Fue la primera vez Que Jorge vino a México Después Le dije Oye me ofrecieron esto Lo hacemos mi hijo Y entonces ahí empezamos A hacer el música en tu calle Que era salir El propósito básico Era llevar un poquito de alegría a los vecinos Porque todos estábamos apachurrados ¿No? La necesidad de nosotros de transmitir Tú lo sabes como cantante Yo le decía a un amigo mío Aunque sea atrás de la camarita Pero déjame cantar a alguien ¿No? O sea Qué hermoso Qué cosa O sea Llevaban la camioneta Música A tu calle Ajá A los vecinos Nos parábamos Y tocábamos 45 minutos Una hora Una hora veinte Qué cosa más hermosa No era así como el músico Que llega y te toca tres cancioncitas Y se va y anda pidiendo ¿Por qué no nos hacen llegar? ¿En qué colonia viven? Y llevamos el leading concert Hasta su colonia Qué bole Nos subimos a la troca Y vámonos todos Sí Me empezaron a pedir eso Desgraciadamente Jerry, te subes a la camioneta Y nos vamos a decir Claro Bueno, en una pick up Como que teníamos un No, pues un trailer aquí Producción fácil Nos consiguen Este, fue Lo único malo Es que mi vecino Pues no estaba tan dispuesto A hacerlo tantas veces Ni tan seguido O sea, quería chambear Pero no tanto No, él fue el de la idea Él lo hizo por ayudarme a mí Y yo acepté Porque se me pareció Fabulosa idea Para los vecinos Como lo que están en Italia ¿No? Sí, sí, sí De los balcones Entonces iban pasando el COVID Para acá abajo Y por eso dejaron de hacerlo Pero nosotros en la camioneta Ahí no contagias a nadie Qué hermosa No, entonces era Empezó así la rebeldía también Ah, no tengo donde tocar Vas a ver que sí tengo Donde tocar Oye, y vendías ahí tus postres O ya los dejaste en la casa No, ahí Todavía los hago Para las personas Que los conocen Pero ya no los promuevo Porque ya ahorita Bendito sea Dios Ya con el semáforo Que está cambiando Ya empiezas a ver otra vez Los eventitos Más los que van a salir de aquí Ojo, sea para un evento Para que les cante Qué hermoso eso De llevarles música a tu calle Wow You are in the top of the world Oigan No solo por la música en tu calle No solo por la música en tu calle Sino también Si quieren postres sin carbohidratos Y no sé qué Ahí tienen las redes sociales Ahí le contactan a Almita Top of the world Claro que sí Carpenters ¿Te suena? Claro Nos encanta además Y es una canción Que cantábamos mucho en la camioneta Y que Pues a quién no le gustan los carpenters Y quien no los conozca Ahorita los van a conocer Alegres Es dinámica Es damas y caballeros Con ustedes Colección Acetato Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There is only one thing on my mind When the day's through I hope that I will find That tomorrow will be just the same for you and me All I need will be mine if you are here I'm on the top of the world looking down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world I'm on the top of the world looking down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Your love's put me at the top of the world Muchas gracias 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 Dices en Italia que se sumaban Qué cosa más hermosa Sí, desde los balcones Todo el mundo estaba tocando su instrumento Cantando Se turnaban para estar entreteniendo al resto de las personas Y además déjame decirte que es como muy gráfico Fíjate la imagen Dentro de la pandemia en una camioneta avanzando No avanzábamos Pero iban de calle en calle pues Y se movían Nos parábamos en la esquina y tocábamos y ya Para el otro lado Sí, porque de otra forma no es legal Andar moviéndose la camioneta Afrontar la pandemia hacia adelante Es la imagen ¿Y después de ahí qué? Pues bueno, mira, lo que pasa que nosotros Como dijimos al principio Cumplimos 25 años en septiembre del 2020 Y entonces yo desde el 2019 Yo venía aquí imaginándome que íbamos a hacer un concierto Con una banda Porque nosotros generalmente nos apoyamos en nuestros audios Somos él y yo como dueto y nuestros audios Y tocamos y todo lo que quieras Y en un teatrito o en un escenario así bonito Y ahí venía el plan Y de repente viene Doña Pandemia y me dice Stop right there Ahí separó todos los planes Entonces hicimos en un pequeño estudio de un amigo Nos hizo favor de prestarnos Hicimos un concierto online Del 25 aniversario Oh, qué padre Oye, ¿se quedó grabado eso? Sí Ok, ¿dónde lo seguimos? En mi página En la página de colección de ZT2 de Facebook Este, bueno Todavía no lo subo Lo que pasa es que se fue por boletaje Pero sí lo voy a subir Ah, ok Pero duró tres horas Entonces también está difícil subirlo Oigan, espérense Pero si fue por boletaje, amigas, amigos Ah, no, ese, ese, ese Si quieren ver el de 25 años Mira, ese no fue bien Pero más adelantito te voy a platicar una historia bien bonita Ok Con respecto a la pandemia Y estas cosas Ok, ok, ok Y entonces este Ya estaba resignada De bueno, ya se fue mi aniversario Pues ya para otra Y en eso de repente un día suena el teléfono Y una voz súper agradable Me dice Hola, mira, soy Danny Greenspoon Fíjate que yo tengo un programa Así, así, así Muy, muy, muy agradable Sí, la verdad A mí me encanta la voz de Danny Yo lo puedo estar escuchando Donde quiera que estés Te creo Lo puedo escuchar por teléfono y cantando Me he aventado todos los concertos de Living Concert Así que lo he escuchado cantar buen de veces Y me empieza a contar del proyecto Y me dice Oye, fíjate que estábamos en un teatro Pero ahorita nos vamos a ir a una casa Muy segura y todo Y para que vengan con tus pistas Porque pues ahorita la banda no importa Le dije yo Si quieres acapella, acapella Con una guitarra O sea, yo lo que necesito también es Tener así Aunque esté detrás de esa cámara Yo sé que hay alguien ahí Sí, sí Necesito cantarle a alguien Vamos, lo hacemos Y así empezamos Y me hablaba Chismeábamos Me cotorreaba Me platicó de su papá Yo le platiqué a mi familia Eran unas Íbamos planeando el programa Y nos hicimos cuates Entre tantas llamadas De repente Yo empecé a sentir un cariño Muy especial por él Tiene como que ese Algo tiene Sí, tiene un don Este hombre Me empezó a compartir cosas Yo no sé de dónde Pero sí, sí lo quiere uno A pesar de esto Sí te queremos Dani ¿Dónde estás? Sí, de su papi y esto Y me preguntó Que si entre en nuestro repertorio Teníamos una canción Que le gustaba mucho a su papá Y le dije Claro Le dije Pero ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque él me dijo Yo no canto en inglés Dani Sí, claro Dani ¿Necesitas cantar esta canción? Y así lo convencí Ahorita ya siento que lo quiero Se lo dije Dani, por favor Es un mal que no te puedes Ven, cuéntanos Oye Encantado oyéndolos Y que sí me quieres Es un mal que no te puedes quitar A pesar de todo lo que queremos Quiero decirte algo De lo que me decías De qué onda con la pandemia La pandemia me hizo Un sueño realidad Aquí estoy Con la banda Aquí estoy Aplauso para Almita Y para Jorge Por favor A nuestro director Obviamente a los productores A todos los que forman parte De este programa Tanta gente involucrada Él fue el que me agarró la mano Y me dijo Y luego ya me dijo Fíjate que vamos a regresar Al teatro Porque es más seguro Y todo ¿Y qué crees? Te va a tocar con la banda Yo en serio Y así estamos Pero fue fortuito Con Paquito Con Marco Con Isra La banda Living Muchas gracias Ya nos extrañaba este foro Es un privilegio Yo también Sí, sí lo es Sí lo es Y que hayan trabajado En estas canciones No saben cuánto Se los agradecemos Porque ustedes mismos Lo saben Ellos hacen la música en vivo Nosotros nos apoyamos En nuestros audios Porque es más compacto Porque lo que quieras Pero esto Esto es un sueño Para mí es un sueño Qué hermoso Claro que sí Estamos listísimos Yo estoy más que listo Vamos Y muy emocionado Es otro sueño A ver qué les parece Sí, cantar esta canción Sí, de verdad que sí Para mí cantar esta canción Es un sueño Porque mi papá Que aquí están sus discos Míralo ¿Dónde está la cámara? Camarita Camarita ¿Dónde está la camarita? Ya se fue a cargar Mi papito Era una de sus canciones favoritas Esta canción James Dean No, ni más Mira nada más Guapísimo además No, además hizo toda una ¿Cómo te diré? Pues estaban haciendo En la efervescencia total Esto del rock and roll Así es Qué temas tan Uf Fue parte de la generación Que cambió el concepto De la música popular Es correcto Así es Es correcto Y con una voz maravillosa Porque yo ya tuve el privilegio De haberlo escuchado Inclusive me mandó una canción Del violinista del tejado Y esa me hizo llorar Porque lo que el Señor Transmite es Enorme Como dices tú Quedan con ustedes Colección acetato y Dani Estamos listos You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you Let me always be with you Come let me love you Come love me again Let me die in your arms Come let me die in your arms Come let me love you 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 Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Don't feel me again Gracias a ustedes Después de esto de la camioneta que de verdad me parece un ejemplo maravilloso de solidaridad de querer repartir y de eso que dices la necesidad de uno estar cantando uno no puede Mira más que nada como te digo la intención era la buena voluntad de llevarle un poquito de solaz, la alegría, lo que fuera a los vecinos y se acercaban las fechas navideñas, nosotros somos católicos y entonces hicimos una camioneta navideña donde George se vistió de Scrooge con su sombrero por ahí, les voy a poner las fotos y mis nietos se vistieron de nomos y bailaban alrededor de la camioneta Y estuvo muy padre, pero se viene el semáforo rojo, íbamos a hacer más, venían las fechas y entonces de repente se viene el semáforo rojo y me dice el vecino yo ya no salgo y yo bueno, dije una camioneta no hay riesgo pero es su camioneta finalmente Y entonces bueno, se dio el 24 de diciembre que es nuestra noche buena y Jorge yo lo invité a cenar a mi casa y cuando llega como a las 5 o 6 le dije ¿sabes qué se me ocurrió? 5 o 6 de la mañana De la tarde, del 24 Muy bien portado don George Nosotros hacemos nuestra cena los 24 de diciembre, la noche buena para el otro día navidad y le digo ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un concierto ¿Cómo? Sí, vamos a hacer un concierto online, porque ¿sabes qué? Hay muchas personas que no se pudieron reunir con su familia, que están solas, que perdieron un ser querido Así es Que ya no tienen dinero, que todo lo que está generando estos tiempos y es nuestra responsabilidad llevarles un poquito de tranquilidad o un ratito agradable, un se distraen, los acompañamos, los que estén solos pues están en la computadora, cantan esto y así lo hicimos Entonces, lo que te iba a comentar sobre lo de las aportaciones, es que ese día invitamos a toda nuestra base de datos, lo anunciamos por todos lados, la intención era acompañar, de hecho decía, colecciona ese dato, te acompaña en noche buena Tuvimos una audiencia mediana, no te voy a decir que tuvimos una afluencia tremenda, pero los poquitos que entraron, bueno no poquitos, fue una cantidad mediana Nos decían, no, y es que si no hubiera sido por ustedes, yo no sé qué hubiera hecho, pasé la noche gracias a ustedes, ahí estaba la misión cumplida Pero lo más lindo fue que el otro día en la mañana yo abro mi computadora y tengo así de notificaciones de Paypal.me y así de notificaciones de mi banco, porque la gente, y mira me acuerdo y me dan ganas de llorar La gente se volcó hacia nosotros como un regalo de Navidad y lo que no vendimos de boleto en el concierto, y mira que el concierto nos fue bien, el de aniversario, nos aventaron nuestro regalo de Navidad Pero es que fíjate, y estarás de acuerdo conmigo, Jorgito, cuando, ve que cosa tan hermosa, cuando uno da sin, de verdad, por dar, ni lo tienes con el Play Store y te regresa Y dicen que se te regresa multiplicado, es una bendición, Living Concert, contar con la presencia de Colección Acetato, este tema que sigue El tema que sigue tiene todo que ver con lo que les acabo de contar, es una canción de Leonard Cohen, esta canción obviamente no tiene religión Y se presenta solito Y es lo que yo quiero cantar, gracias a todo esto que está pasando, hay que ver también, seguimos aquí, hay muchas cosas Y que nos ha unido Y si, está fuerte, pero aquí estamos, y seguiremos, y gracias a Dani, gracias a ti, gracias a toda la producción, gracias a los muchachos Esta canción es para todos ustedes, para las personas que nos están viendo en casa, muchas gracias por estar Gracias a ustedes I heard there was Gracias a ti, 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 gracias Aleluya 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 Well, your fate was strong, but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you Well, she tied you to the kitchen chair She spoke your bone and cut your hair And from your lips she knew the hallelujah Aleluya 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 I did my best, it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch I told the truth, I didn't come to fool you And even though it all went wrong I'll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Aleluya 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 A lo largo del programa nos han estado compartiendo sus vínculos con la música Que de chiquita oyendo la pantera y radio mil Hay una sección que no nos la podemos brincar Entonces así de manera muy rapidilla, muy por encimita La sección es que te une a la música ¿Cuál es tu liga directa a la música? Bueno, mi familia siempre ha sido musical, como te platicaba de pequeña, me llevaban, pero desde antes, yo tengo recuerdos de antes, mi mamá era, escuchaba Frank Sinatra, Nat King Cole, etcétera, como en la película de Roma nos subíamos al coche y llevamos la música en inglés, pero en la casa, en la cocina se estaba escuchando radio variedades y radio mil y todo eso, entonces tengo las dos cosas. Y mi abuela cantaba, cantaba hermoso y mi abuela cantaba hermoso y le grabaron un disco, mis tíos tenían una disquera, no profesional, pero para la familia y amigos Y mi mamá canta y se sentaba todas las noches a cantar así con su guitarra fuera de mi cuarto y la entrega que ella tenía fue lo que yo aprendí para cuando ahora que canto, ¿no? Y pues ahí, esa es la historia Oye, qué hermoso Y tendrás algo grabado de tu mamá De mi abuelita, claro De tu abuelita De mi abuelita sí tengo el disco que para mí es un tesoro Oye, por ahí que se lo haga llegar a producción, ¿no, mi Dani? Y a ver si aparece en pantalla, estaría buenísimo Por supuesto, bienvenido Y mi mamá, pues ya sabes, es la estrella de los carioques, mi mamá a la edad que tiene ahorita es el alma de la fiesta Solo hay que llevar las nueces de la India, ¿no? Así es, tranquila Oye, Jorjito, y a ti, mi rey, así, ¿qué te conectó a la música? ¿Por qué la guitarra? La guitarra, porque era lo que estaba a la mano Mi padre tocaba el piano, pero Pero un piano está canijo llevártelo a cada Sí, bastante Bueno, pues sí La disponibilidad Y eso que dices, lo portátil Es esencial, ¿no? Eso es lo que me tiene Pegado a la guitarra Pero a ti, por ejemplo, lo que comentaba yo al principio En la recámara, los acordes ¿Qué fue lo que a ti te… O tienes el ejemplo de algún hermano, tus papás? Sí, por supuesto, mi hermano fue Mi hermano mayor, pues es la punta de lanza de todo lo que yo hice después Entonces, pues conseguí instrumentos, manuales Y así, fue, mucho le debo yo a mi hermano Ahí te está viendo Mi hermano mayor Saludos, brother Ah, qué padre, qué momento Fíjate que esto de la sala, el living concert, es eso precisamente No sólo el que ellos nos permitan entrar hasta su casa Sino que compartimos todos estos sentimientos, estos recuerdos Estos vínculos, los compartimos con ellos Porque todos tenemos un hermano mayor Y que tenemos un vínculo con algún ser querido Y lo acabas de mencionar Entonces, todo el mundo en su casita está Pensando en esa persona especial en sus vidas Sí, yo no me imagino lo que sería ser el primer hijo Y no tener a alguien que te anteceda y que te abra el camino Eso debe ser tremendo No sé Pero yo sí, para mí es una bendición haber tenido hermanos mayores Perdón, Jujito, sí Bueno Totalmente de acuerdo El hermano mayor siempre es punta de lanza Me encantó tu definición Vamos a una canción Si vamos a romper este momento Por supuesto Tengo aquí mi Pepe Grillo que me dice Vamos a una rola más alegre y todo Damas y caballeros Gracias Dani por sacarme del limbo Y vámonos con este gran tema ¿Le quieres presentar, Jujito? Claro que sí Este es un tema fantástico Es como una aventura en la jungla Como el safari Me huele a Rey León Por ahí va la cosa Ok Damas y caballeros Yo tengo que entrar aquí Tokens A que hagamos coros Ay sí, por favor ¿Te acuerdas del programa de David Ruffey? Que hace rato estaba aquí ¿Te acuerdas del cameo y del director? Perdón Aquí está, con nosotros Venga Ah, los coros que le hicimos a David Ruffey My life Sí, vamos a cantar esta canción Que tiene una historia bien interesante Porque se compuso en los años 30 por un señor africano Y luego una persona la escuchó Y se la lleva a los tokens La compra Creo que le da 5 dólares Y le compra los derechos Te lo juro Le compra los derechos Sale la versión de 1961 Que es la que vamos a escuchar ahorita Y la que conocemos en las películas y demás Nunca oí esa historia Y este No, escucha Y pasan los años Y la agarra a Disney Le compra los derechos Por 20 pesos A lo mejor ya por 10 Venganza divina Justicia divina Millones de copias Ahí nada más Y entonces Hubo ahí una Hay un documental Que se llama Tras la huella de León Que cuenta toda esta historia En donde La descendencia del compositor Le pide a Disney Y Disney le dice Ándale pues Te voy a dar otro cachito Ahí te van 100 dólares Ahí te van 100 De los 20 Más o menos ¿Quién da más? Exacto Vamos ¡Guau! In the jungle The mighty jungle The lion slings to death In the jungle The quiet jungle The lion slings to death No, stop The peaceful village The lion slings to death In the village The peaceful village The lion slings to death Hey, hey Oh, краj Oh, laj Oh, laj Oh, laj The lion slings to death Rrrrrr The lion slings to death Hush, my darling, don't be my darling The lion sleeps to death Hush, my darling, don't be my darling The lion sleeps to death But I'm gone, gone I'm away I'm away I'm away I'm away Timon y Pumba caminando en la selva Hakuna Matata ¡Aplauso enorme, damas y coñero! ¡No sé tanto! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué padre momento! ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Porque I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe Or what I say Don't you know We're going to try I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe Or what I say Don't you know We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby When you don't believe 35 años juntos, es como cualquier matrimonio, porque habrán de saber que ellos no son más que pareja musical, ¿o cómo va la onda? Sí, así ha sido, desde muy temprano en nuestra amistad, en nuestra relación nos dimos cuenta que tenemos carácteres muy diferentes y que no funcionaría una onda. Pero Jorge se ríe. Eso se lo oía a mi suegra hace como 30 años y créanme que tampoco latino, si ha funcionado, oigan, pero es que es curiosísimo porque me imagino entonces tu vida personal, tienes tu marido. No, yo tengo solamente una hija que a su vez tiene hijos, pero separada del padre, mi hija tiene 30 desde hace 29. Entonces fíjate, tienes más relación con Jorge que con él. De hecho, como broma, yo le dije a Jorge hace como 6, 7 años, oye, compadre, si tú y yo nos casamos, y Vuelta me dice, ¿y ya para qué? Ya bastante mal le hemos pasado con, ya para qué, no la muele. Suena fácil, pero… ¿Ya ha habido bronquitas así entre ustedes? Claro, ha habido de todo. Pero si Jorge es un pan, tú le dices, y va. Venga. Y se para. Pero mira, de repente también, Martino… ¿Te desconoce? No es lo más lo que ve. Te desconoce. Hay otras cosas que también tienen que… Yo tengo carácter fuerte, sí, pero hay otras cosas que también… Bueno, digamos que los dos hemos puesto a nuestra parte… Se entienden. Y los dos hemos tenido que aguantar del uno y del otro. Claro, eso es tolerancia y eso es una de las virtudes. Pero de los dos, yo porque todo el carácter fuerte es más evidente, pero hay otras cosas que también no son… No es nada más eso, hay muchas cosas. Qué padre, pues qué bueno que lo han podido… Happy Together. Sí, están juntos. Seguimos Happy Together. 25 años de compartir. ¿Vamos a cantar Happy Together? 100%. Ay, míralo. Todo luego. No, corre. Pero todos, todos juntos. Oye, chillón y lo pellizcan. Sí, caray. Échale, mi Dani. Todos juntos. Happy Together. Vamos. Paquito Torres, Happy Together. O no, o qué. O no, o qué. Fíjate, mi Dani. Imagine me and you, I do, I think about your day and night, it's only right, to think about the one you love, and hold your time, so happy together. If I should call you up, it's a dime, and you say you belong to me, and it's my mind. Imagine how the world could be, so very fine, so happy together. I can't see me, darling, nobody but you, for all my life. When you're with me, baby, where the skies will be blown, for all my life. When you're with me, baby, where the skies will be blown, for all my life. When you're with me, baby, where the skies will be blown, for all my life. Me and you, and you and me, no matter how it does or dies, it had to be, the only one for me, it's you, and you for me, so happy together. If you need me, baby, where the skies will be, it's you, and you and me, no matter how you toss the dice, it has to be, the only one for you. Para mí es tú y tú para mí So happy together We're happy together How is the weather So happy together We're happy together So happy together We're happy together So happy together So happy together Very happy together Damas y caballeros Muchas gracias Gracias Damas y caballeros Como esta noche ha sido de colección de recuerdos y demás Este tema no me van a dejar mentir Damas y caballeros Paquito Torres Marquito en la guitarra Isra en la batería Muchas gracias a todos Todos somos Jerry en el bajo Maestrazos, muchas gracias Muchas gracias Oye Lourdes, ¿cómo se llama? Claudia Ricobaldi Claudia Ricobaldi nos hizo Se desveló haciendo los Peace and Love Y todo esto ¡Guau! Gracias a Claudia Muchas gracias Por cierto Amiga de Lourdes, nuestra directora de cámaras Toda la atmósfera que hemos hecho Es precisamente Back in Time 60, 70 Ha sido una noche Verdaderamente Como lo dijimos Va a quedar ahí a la posteridad Para futuras generaciones Así que Amigas, amigos El único Fíjate que Living Concert Quisiera ser perfecto Pero no lo es Tiene un punto muy negativo Lo malo de este programa Es que lo tenemos que despedir Puedo rápidamente Gracias Martino Muchas gracias Dani Los muchachos La producción Todas las personas Que nos han atendido El día de hoy Como reyes Muchas gracias Solo quiero decir eso Mil gracias Muchas gracias Al contrario George Muchísimas gracias a ustedes Vámonos Vámonos con esto Maravilloso Let's go A tu cuenta maestro If you need me call me No matter where you are No matter how far Don't worry Don't worry baby No matter where you are I'll be there when you want me Some way Somehow Cause baby there Ain't no mountain high enough Ain't nobody low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you babe Oh no baby Oh no baby Oh no baby No wind No rain No rain No way to score Can't stop me baby Don't worry baby Cause you are mine No matter where you are Ain't no river wide enough To keep me from getting to you babe Don't you know that there Ain't no mountain high enough Ain't nobody low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you babe Amigas, amigos Ha sido una noche inolvidable Muchísimas gracias por su presencia en este programa Gracias Colección Acetato Gracias a la dirección del señor Danny Greenspoon Gracias a Paco Torres en la dirección de la banda Living Concert Marquito en la guitarra Isra en la bataca Todos somos Jerry en el bajo Gracias a la dirección de prensa con Liz Gracias David Rodríguez Gracias Evelyn Gracias Lourdes Pérez de la Acera Que nos dirige las cámaras Gracias a la señora Lili Casar A Emily Anono Y así Liliancita Gracias Brandon Junior Este Panchito Todos los que hacemos posible Living Concert Gracias Gracias a ustedes por recibirnos Nos vemos la próxima semana Reciban un beso y un abrazo Hasta que volvamos a encontrarnos Por lo pronto ¡Chao! Adiós 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 Programón Programón Programazo señoras y señores Hasta la próxima Gracias Buenas noches Chao, chao Adiós 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 Gracias por ver el video.